Planteando no sacar los museos a la calle, de vincular el museo al territorio y a la comunidad y una línea de capacitaciones también para los trabajadores de los museos provinciales, municipales y de gestión privada. En este caso, para el día jueves primero de agosto, estamos trabajando una muestra de teatro de títres sobre títres y marionetas de la provincia de Río Negro y de la Patagonia Norte en dos figuras icónicas del desarrollo de esta actividad, que es Quique Sánchez Vera y Oscar González de aquí de Viedma. Va a tener una serie de marionetas que van desde el 70 hasta la actualidad, construidas en madera, con hilos en su mayoría, más algunos afiches históricos de teatro de títres de todo el mundo. Al día de hoy tenemos 20 escuelas que van a estar participando de esta muestra que va a extenderse durante todo el mes de agosto. Y en ese marco, una serie de capacitaciones que también estamos diseñando en el mes de septiembre, viene la gente de Ferro White, que es Ferro White Museo Taller, porque entendemos que es importante la formación para nuestros trabajadores de los museos, tanto provinciales como municipales y de gestión privada. Estamos hablando de que un museo que está recibiendo 3, 4 visitas al día, a que pase a 100 visitas diarias, para nosotros es una enorme felicidad. Juan Pablo, ¿se están preparando también para lo que va a ser una nueva visión de la Feria del Libro, en este caso en la ciudad de Río Colorado? Así es, estamos trabajando con el municipio de Río Colorado, una cogestión de lo que van a denominarse Ferias Itinerantes del Libro, pensando en las editoriales que hay en la provincia, tanto de las universidades como la de Río Negro, la del Comahue, así como las editoriales municipales. Y en las capacitaciones vamos a contar capacitación en teatro de títres, en narración oral, en poesía, gastronomía, cosplayers, pensando en los jóvenes y su participación como acción artística, colectiva, dentro de las ferias del libro también. También muestras de cómics, una muestra que es las cuatro estaciones del tejido, donde conseguimos el tejido como elemento identitario de la provincia, y a eso le sumamos obviamente la muestra de los dinosaurios, del Museo Carlos Ameguino. Un juego de cartas para jóvenes, y las cartas tienen los dinosaurios de Río Negro, con su velocidad, con el peso, para que los chicos jueguen, y mientras juegan aprendan sobre los dinosaurios de Río Negro, y el día de mañana nos digan, quiero dibujar el Gualichosaurio y no el T-Rex. Los escritores regionales que van a participar y está puesta en valor, en el mes de septiembre también vamos a iniciar con el proyecto del Tren de los Dinosaurios, que es un proyecto que va a iniciar por la región sur, recorriendo algunos pueblos en esta primera etapa, con esta muestra del Museo Ameguino, más el ajedrez con los dinosaurios nuestros, en vez de las piezas de ajedrez, homologadas con un dinosaurio rionegrino, que para eso estamos trabajando con el Centro de Réplicas de Dinosaurios, que estamos trabajando en la provincia de Río Negro, en el Museo Juan Carlos Salgado, en General Roca. En el Museo Tello estamos abriendo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y horario de fin de semana de 11 horas a 16 horas. La muestra, invitamos a toda la comunidad vienmense, seguramente deben conocer a Oscar González, un gran titiritero de aquí, que estuvo muchos años en el Centro Cultural. La muestra, homenaje a su obra y a la de Quique Sánchez Vera, inaugurará el jueves 1 de agosto a las 18 horas aquí en el Museo Tello.